Música 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 Un poquito de otra papa porque la puedo ir cuando brinca Dos, tres Agárrate, agárrate aquí Eso Ahí viene Sugar, viene Sugar I'm going to win you Bye bye Ahí tenemos a Astrid gemando ¿Qué tú estás haciendo Astrid? Sí, Astrid Eso Milena está gemando allá Eso Estamos aquí pasando el día familiar con los kayakeros románticos ¡Daya! Vanesa La papá Denise Ay, Papa Denise Jami Jemo Oscar Jami, Meli Carlos pero Naira sí Naira Naira que lindo se ven Sugar Débora Fabrizol la nena de Carlos esta es la hermosura que estamos pasando Dios nos cuida y nos bendiga y yo no he salido ver tanta felicidad aquí la familia de los que haya quedado pasándole excelente todo el mundo feliz, contento agua fría, agua caliente todo el mundo haciendo lo suyo compartiendo en familia Javier mira para acá ayúda mi tío, llego con mi tío hoy 2021 fue los padres nuestros kayakos todo el mundo en el agua ahí viene un grupo de la oda Cammy que aleluya me da verlos a todos contentos confiéndolas confiéndolas matándolas bien ahí está Mercedes Armando Armando están todos bellos y yo por supuesto conmigo pasándola bien super contento gracias a Dios para esto que tiene 15 años como de ser primazona de una chiquita Daya 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 Carlos puedo puedo yo voy a atacar por eso vivo una familia feliz mira, mira uuuh eso es una familia uuuh no, vaya, vaya no no de los balastros no de los balastros de los balastros de los papas si tu quieres queremos amigos no yo me iba de nilo yo no yo no mi no No te perdes Adiós por mi Adiós por mi Ya no me hagas Que me hagas más tanto Llegó 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 Aquí llegué Llegó 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 Alfredo Este Estoy de verdad Muy contento Porque usted ha hecho una labor excelente Patrocinando nuestro grupo callaquero Y miren las camisas están excelentes Muchas gracias por su apoyo A nuestro grupo Es familiar un grupo bueno Y estamos muy agradecidos de que usted Nos patrocinó las camisas Las gorras Y Estamos súper contentos Así que gracias Nuevamente Y gracias A mi hermanito Gracias Jamal Esta gente están gozando en toda la isla Con ultra top Eso es Ultra top es lo que hay Así que Amigo ultra top Ramire Yo soy Ramire también Así que cuídate Muchas bendiciones para ti Que tu negocio siga prosperando mucho Porque gente buena merece muchas bendiciones Que Dios te bendiga